Señor embajador, placer. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, señor vice-ministro. Placer. ¿No compras cinco facetas? Placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es lo único que sabe decir en alemán. ¿Es verdad? Yo sé en alemán también. Por favor, embajador. Por favor, un gusto, un gusto realmente nuevamente tenerla. A mí también. Muchas gracias. Es la primera oportunidad que le tengo aquí. Oficial. La primera oportunidad, por favor, oficial. Muchas gracias. Y ante todo, una vez más, mis felicitaciones por su nuevo capítulo. Espero que su uso Europa con este plazo de América. Y con su ministerio, con una buena tradición. Tenemos una gran... Una gran...